Quiero que me des todo lo que tengas ahora. Quiero que me des todo lo que tengas ahora. Quiero que me des todo lo que tengas ahora. Qué bobo, eh. Ahora está fin. ¿Qué hora se dispone? ¿Torelli? Hola. ¿Mi pareja se sota muy... ¿De verdad no me sentí mejor de palabra? ¿Torelli? ¿Qué hora es tu vida? Sí, tranquilo. Díjate, ¿qué es lo que me gustó? Corte bien. No, fue el de mi con espacio. No, es buenísimo. No, esto fue lo que me gustó. No, esto fue lo que me gustó. Te pusimos a poner la historia de... Un proyecto que tenemos, que se ha casado desde mi vida, nada más que la primera vez. Ahora no es que Dios te ha valido todo, ¿verdad? Pero yo me gustó con la gente que me están ayudando, gracias, todo. Confiaron en mí y... ¿Pu**, para que Dios saben que... ¿Nada? No, pues se me ocurrió enseguida. Vamos a hacer unas cápsulas que me van a ver quién estás tú. Bueno, es que el papel era de borracho. Yo no puedo hacerlo perfecto. No, pero no. No, pero me concentré y me acordé y ya. No, pero eso parece que todo su vida está doble, ¿verdad? El gato se llama brazo. El que lo llaman... No es un gato, es una gata. Es una gata. Claro, es todo el tema de la historia. Porque lo llama, lo llama... Él quiere un gato. Entonces, no importa que sea gata. Él quiere un gato. Y al final, la gata tiene gato. ¡Qué bombo! Sí, sí, ya. Fue como... ¡Oh! 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 Estaba muy bien. Voy a adelgastarlo, prometo. ¿A él? Sí. Ok, ok. ¿Listo? Venga. Venga. Quédate con la feria aquí de una vez ya. Que va a ser el... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 Sí. Sale, ¿está corriendo? No puede ser. Ah, ya, para eso. Sí. No, no. No puedo creerlo de ti. No puedo creerlo. Después de todo, después de... ¿Después de tanto? ¡Defiéndete! ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Después de tanto? ¿En serio? ¿Solo así? ¿Y ya? ¿Qué debo hacer? ¿Debo sufrir? ¿Debo enojarme? ¿Qué hago? Yo te amo. ¿Y tú lo sabes? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Nada, nada. Solo desperdiciaste mi tiempo, desperdiciaste mi vida, mis años, mis ganas, lo que soy, lo que te di. ¿Qué me eres y por qué te atreves? ¿Por qué te atreves a hacer esto? ¿Qué te atreves? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un malvito, malvito. No puedo creerlo. No me toques. No me toques. no puedo creerlo así, no, no hay forma, oh por Dios, ¿sabes? Mira, está bien, está bien, quiero que saques tus cosas, o me voy, o algo, porque yo no quiero volver a ver, no quiero saber de ti, no quiero que me escribas, no quiero saber nada de ti, nada, porque me pregué nomás por seguirte, por hacerte caso, por creerte, ¿qué te pasa? Déjame en paz, ¿qué te pasa? ¿En serio? ¿En serio qué? Siento todo esto para tanto entenderlo, ¿crees que es una tontería? Claro, no, 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 nunca lo creí, no sé qué pensar, no sé si enojarme, no sé si sentirme mal, no sé si sentirme engañada, frustrada, ¿es enamorada? Pues sí, de un maldito como tú, volteársela Juan, enójate tú, ahora tú reclámale, es una maldita, me preocupas con cualquiera, ¿yo? Sí, yo, sí, yo, tú eres el malnacido, fíjese, tú, claro, por supuesto, ¿qué estabas haciendo ahí? Clíqueme, claro, más enojo Juan, tú, y aquel, un amigo, Juanito, el de la primaria, ya, le partí su madre, esa es la parte del primer, ah, ¿sí? Díctor, lo debería partir también, atrévete, atrévete, vamos a ver si es cierto, ¡dame, de una vez, órale! Párate Juan, párate, el cabezoso, no me lo vas a volver a hacer un poquito, ¡no te vas a traer otra vez! Recon, reconcilia, reconcilia Juan, abrázala, y vete, aléjate porque no te quiero por otra vez, reconcíliala, reconcíliala, abrázala, convéncela, no quiero, no quiero, ay, no, no quiero, ya, sucumbe, 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 sus brazos son demasiado, sucumbe, no me hagan reír con la cámara, con la cámara, sientas, no lloré, pero lo intenté, no, no, chico, no estuvo bueno, no estuvo bueno, sí,